Regrese, estará demasiado cansado para bailar ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, volví del monte Ostra Toma, te traje esto de la tienda de regalos De acuerdo, pasemos a nuestra primera lección de baile Quiero que hagas la caminata lunar sobre esta caminadora Mientras yo leo toda esta novela ¿Qué? ¿Sigue haciéndolo? ¡Ah! ¡Mi caminadora! ¿Sabes, Calamardo? Ejercitarse es divertido Pero ¿cuándo voy a aprender algo de baile? Muy bien ¿Quieres aprender a bailar? Te enseñaré a bailar ¿Sabes qué incentiva a la gente? ¡Las cintas! Ahora es todo lo que yo hice ¿Así? ¿Así, Calamardo? Bien, intenta esto Es sencillo Un verdadero impacto Presta mucha atención Ahora tú Cielos, no lo sé ¿Estás seguro? ¿Quieres dominar esa audición, no? Pues sí, pero... Entonces hazlo ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cómo van los monitos de Mar Amarillos. Bueno, Bob Esponja, ¿aprendiste los pasos? Y un, dos, y un, dos... Oh, por favor, después de todo lo que he hecho por ti, tenemos un día, Bob Esponja. Tienes razón. ¡Vamos, vamos! ¡No perdamos tiempo! Y un, dos, y un... ¿Está bien, Calamardo? Aún no estoy convencido. ¡Da nuevo! Y uno, y dos, y... Buenas noches, dulce príncipe, y hola, estrellado para este servidor.